BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO TE CANCE ¿Y QUE FUE? NO HICISTE NA CONTATA CHAPA PA' HACERLE RANKY TANKING CAN ¿Y QUE FUE? NO HICISTE NA CONTATA CHAPA PA' HACERLE RANKY TANKING CAN BAMBO CHAPA DOGGY STAR NO ME CANCE CANTING CAN TU DIJAS A LA LIGA LA MATA MUÑECA METIRTE LA PATA Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la ñata Buque mal por La tipa se trancó Parece que le falta seis de ese motor ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de can, king, king ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de can, king, king Bamboo Chapa No me canse Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la monta Tú eres una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en taqui Al final te volviste natin ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de can, king, king ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de can, king, king Bamboo Chapa Doggy style No me canse Cons glyvus TNT 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 B desktop TNT B국 TNT 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 tas бер TNT L B Gracias por ver el video.